1, 2, 3 y... Al que lloré, lágrimas de todos Me siempre siente La muerte no es Y cuando me dejes Deja que hablar no se vuelva Siempre algo sin control Y al que lloré Lágrimas de todos Me siempre siente La muerte no es Y cuando me dejes Deja que la respiración te ayude siempre a llegar Y al que lloré Lágrimas de todos El amor te llega siempre al centro del sol